Este día, en un esfuerzo realizado por la Fuerza Interagencial de Seguridad, se ha podido capturar a una supuesta banda de secuestradores conocidos como Los Corrales, quienes secuestraron a un joven la semana pasada y que por motivos de seguridad se omitió su nombre. Este grupo criminal está conformado por miembros de una familia. Un padre, dos hermanos y sobrinos. Mire que es un fenómeno. Se los planteo de esa forma. Porque imagínense quién va a dudar de una familia entera participando en un ilícito. Durante la operación se logró recobrar con vida al secuestrado, por el cual se pedía una cantidad de 5 millones de lempiras. Alice Alberto Corrales Sánchez, Juan Bautista Corrales Sánchez, Marvin Alonso Corrales Reyes, Jairo Rolando Corrales Reyes y Santos Locario Corrales Sánchez. Estos son los presuntos integrantes de la banda, pero como les digo, algo de presunción, pero será porque será la justicia que los declare como tal. Pero sí, estamos seguros al 100% de la participación de ellos. Esta última captura se debe a un esfuerzo que se logró hacer en conjunto con algunas de las autoridades de la Policía Militar, entre otros. Es un esfuerzo coordinado. Cada quien juega un papel muy importante. Desde lo que son los organismos de inteligencia, nuestros grupos especiales de operaciones, todos ellos operan y también nuestros fiscales. Son parte del equipo y es lo que permite dar una respuesta rápida y eso es lo que se está haciendo en los diversos casos que se están presentando a nivel nacional. Esta banda, según Testigos Protegidos, tenía sus operaciones en toda la zona sur del país y comparaban su manera de trabajar a la de los Espinosa, quienes son una reconocida organización criminal en Comayagua. En Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz en cámara. Aníbal Recarte les informó Marco Calix.